Y me tocó la exclusiva a mí con Wendy Natis y nos comentó que va para el fútbol de Brasil ahora. En ese momento, ella no me dijo a qué equipo iba, pero yo dije, voy a seguir haciendo mis investigaciones porque no me voy a quedar con esa esperando. Sí dijo que viajaba el 13 de enero a su nuevo club y bueno, estuve averiguando y les voy a contar aquí justamente a qué club va. Bueno, Wendy Natis va al Club Sport Bahía, que ahorita mismo recién descendió a la Serie 2, que es la segunda división del fútbol brasileño, pero es uno de esos equipos que desciende, ya le pasó, le pasó como en el 2011, estuve repasando un poquito la historia del club, descendieron y al año siguiente regresaron, porque es como que es uno de los clubes que siempre está en primera división y que si llega a bajar se rearma, se refuerza para inmediatamente regresar a primera. Entonces, uno de esos refuerzos es Wendy Natis. También vi que contrataron a una técnica, a una nueva DT, cambiaron de técnica, vamos a buscarla aquí para darles esa información, porque es una DT con una experiencia interesante. Y yo dije, oye, mira, o sea, es verdad que se están reforzando. Acá está, dice, se llama, a ver, Lindsay Camila, que es una técnica brasileña y que ha dirigido, por ejemplo, el Ferroviaria y Atlético Mineiro. Ferroviaria es uno de los equipos más importantes de Brasil en el fútbol femenino. Han sido campeonas de Copa Libertadores y campeonas muchas veces también de la liga local. Y también dirigió al Atlético Mineiro, por ejemplo, así que tiene una experiencia interesante en el fútbol brasileño y fue asistente de la selección brasileña sub-17 y sub-15 el año pasado. Así que además tiene experiencia en selecciones también. Están apostando por una DT con experiencia en el banquillo para conseguir ese ascenso. Así que ese va a ser el club donde va a jugar Wendy Natis, esporte club Bahía femenino. Aunque sea segunda división, estamos hablando del fútbol de Brasil. Brasil, exactamente. No es cualquier cosa. Sí. Y además, yo les digo, yo tuve la oportunidad también con futboleras de hacer nuestra primera cobertura internacional en la Copa Libertadores Femenina del año pasado, que fue en Colombia, y ver jugar a esos equipos brasileños. Bueno, aparte que vi a Brasil también en el Mundial y que es otra cosa, porque son las mejores jugadoras de Brasil, las que representan a la selección. Igual, ver los equipos brasileños que compiten en la Libertadores, es una cosa impresionante. Están muy por encima del nivel de los otros equipos. La Liga Colombiana ha competido de buena forma en la Copa Libertadores los últimos años, pero siguen sin poder alcanzar a Brasil. Es más, para este torneo último que hubo de Copa Libertadores, siento que fue, se notó más esa superioridad de Brasil sobre los equipos colombianos, y por supuesto, los equipos de Argentina y de los demás de Sudamérica que participan en la Copa Libertadores. Entonces, sea como sea, es fútbol referente en nuestra área, en América. Podemos hacer, hagamos un top de ligas en América. Obviamente la de Estados Unidos, que es la mejor. Después México, que ha tratado de armar mucho, sobre todo la estructura. Obviamente en México hay dinero para invertir. Pero a nivel competitivo, yo creo que la de Brasil está por encima que la de México incluso. Entonces, para mí sería Estados Unidos, Brasil y México, top 3. Sea como sea, ya estás en un país totalmente futbolero, y la experiencia y el crecimiento que va a tener Wendy allá va a ser mucho mayor. Muy bueno, sí. Sí, sí, sí. Después de dos años con el América de Cali, fue campeona en la Liga Local, jugó dos Copas Libertadores, o sea que definitivamente es un paso hacia adelante para ella. Así que le deseamos todos los éxitos del mundo a Wendy Natis, que tiene solamente 21 años. Uno dice, ah, que tiene experiencia en no sé dónde, aquí, allá, pero es una niña. Están pensando, sí. Prácticamente, pero tiene una mentalidad bastante clara de lo que quiere en la vida. Creo que es una chica muy madura en ese sentido. Así que seguramente le va a ir muy bien y muchos éxitos para ella, porque además eso también se refleja en nuestra selección, cuando tenemos esa fortaleza defensiva, porque últimamente hemos pasado trabajo. Así que nada, acá seguimos hablando de futboleras. Lo dejamos antes de la pausa con el tema de Wendy Natis. Les contaba entonces el equipo al que va a ir la defensora panameña. Y también entonces tuvimos la información ese mismo día, ese mismo martes, con Katherine Castillo. Uno le puede decir defensora panameña porque sí juega en defensa como lateral, pero realmente es una jugadora bastante ofensiva. Entonces, bueno, la mundialista panameña Katherine Castillo nos contó que tenía una propuesta del Deportivo Cali de Colombia y ya ayer viajó. Obviamente tú viajas a hacer exámenes médicos con el equipo, a ver todos los últimos detalles de los contratos y demás. Entonces, esperemos que pronto la puedan estar anunciando, que todo salga bien, primero Dios, para que se termine de dar su fichaje y Katherine Castillo pueda sumarse a ese grupo de legionarias que ya tuvo experiencia internacional en el año 2019, en el 21, más o menos por ahí ya se fue a jugar a Argentina en el Uay Urquiza. También jugó con Erika Hernández, que es otra de las jugadoras de la selección, muy querida y muy reconocida porque es muy alegre y es como el alma de la selección y de los equipos donde va. Pero Katherine no estuvo mucho tiempo en Argentina, estuvo una temporada corta, regresó a Panamá y desde entonces estuvo jugando con Tauro, claro, siendo múltiple campeona con el equipo taurino en la liga local, pero no había regresado entonces al fútbol internacional, así que esta va a ser una importante oportunidad para ella. El Deportivo Cali Femenino se está reforzando para tener una buena participación en el torneo. Están regresando varias jugadoras que se habían ido a jugar a Brasil y que entonces ahora están regresando al fútbol local. Tengo que decir también, para los que no saben, el Deportivo Cali es mi equipo, es mi equipo, así que yo feliz. En todo caso, si firma, le diré que me traiga una camiseta de su dorsal también. Así que ojalá que todo le salga bien a Katherine y pueda sumarse a ese grupo de legionarias. Otra de las futbolistas que va a salir nuevamente es la portera panameña Farisa Córdoba. Farisa ya ha tenido mucha experiencia internacional, es una de las más, no quiero decir veteranas porque no es que está veterana, pero sí experimentadas de la selección. Ha estado en Perú, ha estado también jugando en el fútbol ecuatoriano, donde tuvo importantes participaciones en Copa Libertadores también con el club Ñañas y ahora entonces va a regresar a Perú. Farisa, después de su última experiencia con Ñañas de Ecuador, había regresado a Panamá, estaba jugando con el Sporting San Miguelito. El Sporting es uno de esos equipos que no va a jugar la LFF esta temporada y entonces ahora regresa al fútbol internacional, va a estar jugando en el Sporting Cristal de Perú. Así que me alegra mucho para ella que regrese al extranjero. Es también una jugadora muy profesional, muy disciplinada actualmente. En sus inicios hubo situaciones, digo obviamente parte de la inmadurez, pero los últimos años definitivamente que es una de esas jugadoras que dan ejemplo a las demás. Ella incluso estudió, es ingeniera y todo lo demás. Entonces es una referente y un ejemplo a seguir para las más jovencitas que vienen creciendo. Así que muchos éxitos para Farisa Córdoba también. Y justamente quería darle las gracias al señor Luis Tito Rodríguez de AC Food Pro Panamá, que es una gente que está ahorita mismo trabajando con varias futbolistas panameñas, también con Farisa Córdoba, para ayudarlas a salir al fútbol internacional. Pasa que en el fútbol femenino no está tan profesionalizado y no se hace de manera tan formal lo de los fichajes como sí pasa en el fútbol masculino. De hecho, hay muchas jugadoras que no tienen agente, lo cual es raro ver en el fútbol masculino. Por ejemplo, hay jugadoras que las han embaucado, las han engañado. Le pasó en dos ocasiones, bueno, a dos jugadoras mejor dicho, Erika Hernández y Laura y Batista, en su momento las llevaron a España prometiéndoles un contrato y prácticamente fue un engaño, no tenían la visa que era y gracias a Dios no les pasó nada, pero tuvieron que regresarse. O sea, es triste porque hay gente que se aprovecha, ¿no? Se aprovecha de la necesidad, pero poco a poco van surgiendo un poco más de personas que se interesan en representar a jugadoras para ayudarlas a salir al extranjero. Y bueno, en este caso, el señor Luis Tito Rodríguez ha trabajado con varias jugadoras, así que ojalá que puedan seguir saliendo al extranjero. Así que bueno, bien, entonces vamos. Wendy Natis, Esporte Club Bahía de Brasil. Katherine Castillo, cerca del Deportivo Cali, ya está allá, esperemos que pueda firmar pronto. Farisa Córdoba para el Sporting Cristal de Perú, creo que son de esas jugadoras como más importantes. Sé que hay otras que están en este momento viendo posibilidades para ir, hay algunas que tienen posibilidad de ir también a la Liga de Colombia, pero esperemos que todo eso termine de concretar y que podamos tener las buenas noticias de estas futbolistas. Hay una de las que la gente está muy pendiente, que es Marta Cox. Marta Cox, nuestra 10 de la selección, que venía de tener ya varias temporadas en México, primero con el Club León, luego con el Pachuca, donde tuvo una gran participación. Marta anunció su salida del Pachuca y dejó un poco la expectativa, en uno de los programas de COS, Play Sports, donde mencionó que había incluso ofertas del West Ham, de la Premier League femenina, de la Liga femenina, se llama la Women's Super League, de hecho. Entonces, dijo que también tenía ofertas de Estados Unidos y de otras partes. Hasta el momento sé que Marta estaba en Panamá, no estuvo entrenando con la selección, pero sí estaba en Panamá y justamente esta mañana subió un story que estaba en el aeropuerto. No sé para dónde va. Ella suele ser muy discreta con sus cosas. Me sorprendió, de hecho, que hubiera mencionado a la Lola West Ham en el programa de Play. Pero vamos a ver, seguramente pronto sabremos hacia dónde va Marta Cox. Lo importante es que sea un paso hacia adelante para ella, que sea algo mejor de lo que ya ha tenido en México, que pueda seguir creciendo y que eso se vea reflejado también en la selección nacional.